La meta de la Delegación Deportiva de Zamora-Chinchipe es hacer un buen papel en los décimos Juegos Binacionales de Integración Fronteriza Ecuador-Perú 2016, que se desarrollarán del 11 al 16 de noviembre en la ciudad de Macas, provincia de Morona-Santiago. De acuerdo a las estadísticas, Zamora siempre ha ocupado un lugar relevante en estas citas deportivas. Tenemos los pronósticos, Zamora este año estará haciendo una participación bastante exitosa. Lograr el objetivo que es clasificar entre los cuatro primeros lugares. La selección Zamorana irá conformada por 92 deportistas, 54 hombres y 38 mujeres. Mientras tanto, se alistan en los entrenamientos previos para partir a la provincia de Morona-Santiago y debutar en ocho disciplinas deportivas. Como son ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, levantamiento de pesas, natación, taekwondo y tenis de mesa. Estoy entrenando dos horas diarias para sacar una medalla en los Juegos Binacionales. La Federación Deportiva de Zamora-Chinchipe destinó para este encuentro 5 mil dólares entre alimentación, movilización, viáticos y uniformes para los deportistas. Los Juegos Binacionales nacieron tras el acuerdo de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, con el fin de generar más hermandad entre estos dos países. Por el lado ecuatoriano participan las provincias de Zamora-Chinchipe, Morona-Santiago, Loja y El Oro. La Federación Deportiva de Zamora-Chinchipe acumula nueve campeonatos nacionales en box, dos campeonatos nacionales de lucha, dos campeonatos nacionales en levantamiento de pesas, dos campeonatos nacionales en ciclismo, un vicecampeonato panamericano en levantamiento de pesas y en dos ocasiones alcanzaron un vicecampeonato panamericano en lucha. Desde Zamora-Chinchipe y Nunque.